Bien, seguimos con Resident Evil 2, capítulo número 2 del escenario B de Lyon, y bueno, lo habíamos dejado aquí justo después de eliminar a William Birkin, en su primera forma. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner todos los enchufes de ajedrez que hemos conseguido en el capítulo número 1 para abrir esta puerta, la cual nos llevará a la siguiente zona, que son las alcantarillas. Así que bueno, colocamos las 4 y se abre la puerta. Bueno, tenía ya muchas ganas de jugar a Resident Evil 2, aunque no he tenido mucho tiempo, pero bueno. Y ahí está Ada, la cual aparece y desaparece a su antojo. Un personaje bastante misterioso, sin ningún tipo de dudas. Bueno, ya veis que Lyon está bastante enfadado porque Ada se haya ido. Bueno, de todas formas, Ada es la clase de mujer que sabe defenderse. No necesito tu ayuda, no necesito tu ayuda, Lyon. Y no vamos a entrar a esto vivo si no trabajamos juntos, ¿ok? Bien, lo haré tu camino. Bueno, por cierto, yo creo que en unos dos capítulos me terminaré el juego. Creo que un capítulo para las alcantarillas y la fábrica y otro para el laboratorio. Bueno, aquí tenemos dos plantas azules que ya sabéis que son para curar el veneno. Nos van a ser útiles, ya que ya sabéis que las alcantarillas están repletas de arañas. Aunque bueno, hasta hoy no he tenido que usarlas, por suerte. Bueno, aquí tenemos un documento. A ver, venga. Fax, jefe, alcantarillado. Bueno, munición de pistola no la voy a necesitar, ya que tengo un lanzacuetes infinito, como podéis ver. Y bueno, vamos a dejar aquí la mezcla de hierbas. Y una de las hierbas azules. La otra la vamos a mantener por si acaso. Bueno, ahí tenemos una máquina de escribir y una cinta de tinta. Así que bueno, vinimos por la puerta y ahora vamos a coger este elevador. Para bajar. Uy, ahí está Annette Birkin, otro personaje recurrente. ¡Hostias! Bueno, Leon ha tenido buenos reflejos. Le ha salvado la vida a Ada. A ver. Bueno, y ya está. Dejamos ahí a Leon desangrándonos, desangrándose. A ver, aquí hay un mapa. Bueno, ya veis que Ada es bastante desagradecida. Porque Leon le ha salvado la vida. Y ya como se lo agradece, dejándolo ahí muriéndose. Bueno, vamos a seguir a Annette. Subiendo estas escaleras. Que nos lleva al tubo de ventilación. Que bueno, si recordáis. En el escenario A con Claire. Estaba repleto de cucarachas. Y aquí también hay cucarachas. Pero vamos a ir corriendo porque aunque no hacen mucho daño. La verdad es que son bastante molestas. Te retienen ahí un buen rato. A ver, bajamos. A ver, no dispares. Ah, si no lo he equivocado. Identifica a ti. Ada. Ada Wong. Ada Wong. He oído ese nombre antes. Ahora me acuerdo. Uno de los hombres de Chicago que vino a ayudar a la investigación de la T-Virus. Esta investigación usó su nombre, su nombre, su nombre, su pasaporte. Ada y John, creo. ¿Cómo sabías? ¿Cómo? 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 Annette Birkin. Ella es el nombre responsable de la creación de la T-Virus. ¿Qué? John está muerto. Y bueno, parece que está muerto. Me bendecimiento. Y aunque me regrese esto, tú vas a acompañarlo de pronto. No me voy a dejar a nadie que se lea el G-Virus de mi. ¿G-Virus? Es capaz de crear la última bioteca. Su potencial es unirante de los dispositivos. Y eso ha sentido que el Departamento de la T-Virus de la T-Virus es... No, precisamente. Y bueno, esto sí que ya lo sabíamos. Que William Birkin es ese monstruo... Que anda pululando por los alrededores con una barra de metal. Y no se corta las uñas tampoco. ¿Dónde te llegaste eso? Es una cosa que se le cayó y me dio a Shari. Ella se derrotó. He estado deteniendo a ella. ¡Lio! ¡Déjalo a mí! Menudo galleto. ¡Muy mal! Me ha metido ahí un buen tortazo. Bueno, pues nada. Nos hemos librado de esa mosca pesada. Cogemos la pistola y ya podemos continuar. ¡Anda! Si tiene sorpresa, como los Kinder. Bueno, a ver. Bueno, aquí tenemos la medalla del águila. Ya sabéis que necesitamos la del águila y la del lobo para poder llegar a la fábrica. Pero parece que no la podemos coger de momento, así que... Vamos a bajar estas escaleras. Ya sabéis que aquí es donde salía el cocodrilo. Que por cierto, no sé qué le dan de comer a los cocodrilos en Raccoon City, que crecen tanto. No sé si me voy a tener que enfrentar a él como en el escenario de Claire. Pero bueno, si me tengo que enfrentar a él... Tengo un lanzacohetes aquí para deshacerme fácilmente de él. Bueno, y parece que Leon está vivo. ¿Ada? Sí, Leon. Ada, ha pasado de ti nuevamente. A ver. Antes de ir para allá, para reencontrarnos con Ada. Vamos a ir a esta sala de guardado. A ver. ¿Por aquí había algo? Munición de pistola. Bueno, este es el almacén. Con Claire sí que podíamos entrar y encontrar... Uy, plantitas. Perfecto. Bueno, decía que con Claire podíamos entrar y conseguir granadas, si no me equivoco. Bueno, por esa puerta podríamos ir al despacho del jefe Irons. Comisario. Pero no nos interesa la verdad porque no vamos a encontrar nada. Bueno, por cierto, soy un poco tocado así que voy a usar una plantita. Combino esta. Y listo. Voy a dejar esta plantita aquí y la voy a cambiar por la manivela válvula, que la vamos a necesitar. Recordaréis que con Claire era necesaria y con Leon no va a ser menos, así que bueno. Una vez con la manivela, bajamos. Bueno, os recomiendo también, ya os lo dije antes, llevar al menos una planta azul. Porque vamos a tener aquí la compañía de las arañas. Bueno, a ver, baja. Bueno. Uy, joder. Bueno, ahora sí que funciona el ventilador, así que no vamos a pasar por ahí. A ver. Bueno, una llave pequeña, que nunca viene mal. Y por aquí, creo que... Joder, tío. Joder, joder. A ver, no, 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 no. Bien, la medalla de lobo, perfecto. A ver. Uy, 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 uy. A ver. Me tenía ya acorralado. Bueno, siempre he pensado que es mejor pasar de las arañas. Porque no traen más que problemas. A ver. Nada. Mejor nos vamos. Todavía me envenenan. Bueno, voy a aprovechar para poner aquí la medalla del lobo. Porque así voy a tener un espacio más. Un preciado espacio en el inventario. A ver. Pero entra, hombre. Bueno, perfecto. Bueno, plantas azules. El puente está arriba. Así que ya sabéis lo que toca. Usar la minieva y la válvula para que baje. Y poder cruzar. Listo. A ver. Bueno, aquí tenemos más plantas. Bueno, no olvidéis, por cierto, subir el puente. Porque ya sabéis. Que lo vamos a necesitar. A ver, venga. Subimos el puente. Bueno, ahí ya también podéis ver. Cartuchos. De escopeta. Que yo no voy a coger. Por razones más que evidentes. Pero bueno, vosotros. Si no tenéis un lanzacobetes infinito. Os recomiendo que las cojáis. Bueno, y aquí es donde aparecía el cocodrilo. Así que bueno, vamos a ver si nos aparece. Pues parece que no. Así que eso le tocará a Claire. A ver. Y ahí está Ada. A ver, mira, con la porquería que hay aquí, tío. Se te va a infectar esa herida. Leon. Si anda, preocúpate ahora por mí. Que me has dejado tirado. Quieto, Leon. No, Leon. Te voy a infectar. Esa es la herida. No me imagino. Acabo de descubrir que John está muerto. ¿Qué? No importa. Vamos a salir de ahí. A lo pronto sea mejor. bueno bromas aparte ya veis que fui previsor y subí el puente así que vamos a coger la medallita del águila el documento si lo queréis y si no lo dejáis a ver usamos aquí la manive la válvula para que separe el ventilador aunque también podríamos volver por donde hemos venido pero bueno ya que estamos aquí creo que es más corto por aquí listo ahora solo tendremos que poner la medalla del águila en donde corresponde para poder acceder a la siguiente zona que es la fábrica ya veis que las alcantarillas han sido bastante cortas a ver venga y listo entramos por esta puerta y nos dirigimos a la fábrica que es la siguiente zona y que también la haré en este capítulo y bueno yo creo que dejaré el tercer capítulo únicamente para el laboratorio que va a ser un capítulo de algo más largo que en el escenario a si no me equivoco porque van a haber un par de sorpresitas que no os quiero adelantar a ver uff y eso bueno este el tranvía pero vamos a tener que llamarlo porque no está como es evidente así que bueno pulsamos aquí lo que haya que pulsar y ahora viene ya veréis ahí está bueno pues ahora solo tenemos que tomarlo y joder a ver parece que no le ha hecho mucho efecto pero bueno a ver esta parte realmente es sencilla como podéis ver simplemente se trata de esquivar esa garra lo cual es fácil porque se cae ese polvo a ver a ver tío córtate las uñas hazte la manicura o algo bueno parece que ya no nos hemos librado de ese pesado así que perfecto y además el tranvía ha llegado a su destino así que salimos realmente no sé si esto tiene utilidad pero bueno a ver bueno parece que hay algunos zombies por aquí pero no son rivales uff madre mía bueno si recordáis con Claire por aquí había un lanza descargas y con ello vamos a conseguir estas piezas que van a servir para mejorar la escopeta para que haga más daño madre mía madre mía bueno en todo caso parece que Ada ya se ha librado de él es un buen método para ahorrar munición dejárselos a Ada aunque bueno yo no me tengo que preocupar de munición la verdad bueno listo a ver bueno tenemos más plantas aquí así que voy a tener que hacer algo bueno pues combinando plantas conseguimos espacio en el inventario a ver por aquí y otro a ver si le doy listo eliminado bueno por cierto que una cosa que nos había dicho cuando combináis las piezas de la escopeta para mejorarla con la escopeta el cargador se llena así que os aconsejo usarla cuando la escopeta esté vacía para que ganéis munición bueno y esta es esta sala de guardado a ver bueno hay un spray pero no lo voy a poder coger a ver vamos a dejar aquí cosas a ver esto no lo vamos a necesitar ya más bueno combinamos las partes de la escopeta y ya tenemos la escopeta mejorada bueno ya ves que las balas han aumentado de 5 a 7 bueno lo dejamos en la bella de pequeña también porque no lo vamos a necesitar creo y bueno vamos a coger este spray que no voy a usar por cierto porque me bajaría el ranking y bastante me va a bajar ya por usar el lanzacohetes a ver vengalo vamos a dejarlo por aquí en algún lugar y bueno parece que ada está examinando esa computadora hay un ojo de cerradura uy a ver munición de magnum esta se que la voy a coger a ver aquí tenemos el mapa de la fábrica y parece que vamos a tener que encontrar una llave para ese ojo de cerradura bueno recordad que por aquí había una especie de ascensor que obviamente no está ahí tenemos una cámara de vigilancia que nunca viene mal la verdad y ahí tenemos la llave la cogemos y volvemos anda así es nuestro amigo nuestro amigo el terminator bueno parece que está un poco mosqueado y no es para menos porque cada vez que nos encontramos le suelto un cohete a ver me voy a quedar aquí esperando a que venga a ver a dormir chaval bueno por cierto que igual puedo registrarlo y me da algo para esto tío ni me molesto en fin me largo y punto bueno pues ahora solo tendremos que volver venga va voy a coger el mapa volver y usar esa llave que acabamos de conseguir y la tendremos que usar justo a ver aquí bueno y con eso conseguiremos que suba el ascensor ahí lo tenemos bueno lo encendemos aquí como veis la llave está puesta pero con Claire teníamos que entrar nosotros dentro coger la llave salir y meterla pero bueno se ve que Claire ha pasado antes por eso hemos tenido que subirlo desde la computadora en este sentido sí que es todo muy lógico aunque bueno no es lógico que tengas que conseguir las otras dos medallas cuando Claire ya lo hizo o lo hará uff madre mía joder bueno vamos a tener que salir afuera para hablar con ese tipo y decirle que tiene muy malas costumbres que eso de ir arañando a la gente como que no tiene mucha gracia la verdad ha dejado a la pobreada malherida bueno aquí tenemos a nuestro amigo el cuatro brazos vamos a darle un poco de ración de lanzacohetes y listo bueno vamos a volver con nada que la verdad es que no parecía estar muy bien después de que aquel tipo la hiriera bueno lo que faltaba parece que este ascensor tiene problemas bienvenido de vuelta bienvenido de vuelta oh hey hazlo fácil estamos dentro del labo secreto de Umbrella voy a encontrar algo para tratar esa enfermedad así que solo resta aquí en el momento en el momento pero solo te despediré con estas enfermedades venga salvarte a ti ¿es solo yo o todos siempre ignoran lo que digo? lo que te dije es que si no fueras un pagafantas pero estarás en peligro en el momento sé que solo conocí a ti por un corto periodo de tiempo pero realmente disfruto estar con ti yo sé no no estoy capaz de cuidar de a nadie pero no quiero perderte nos dejamos este lugar juntos espere aquí por mi estaré de vuelta pronto en cualquier caso entramos por este tubo de ventilación bueno y lo que falta ahora se pone de nuevo en marcha el ascensor y baja dejando a hada sola en fin ya no podemos hacer nada así que vamos a continuar avanzando a ver entramos por esta puertita a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿eso que es un ascensor? bueno ahí tenemos una planta anda un baúl creo que con una planta tengo ¿y esto que es tío? ¿se puede empujar? bueno supongo que lo tendré que poner en el ascensor o en lo que sea eso bueno por cierto que esta área es completamente nueva no aparece en el escenario de en el escenario A venga vamos a bajar sacamos esto que no se donde lo tengo que poner pero intuyo ¿y esto? este tío tiene pinta de que se va a levantar la verdad anda bueno a ver tenemos una máquina de escribir munición de escopeta a ver por aquí tenemos un elevador entonces ¿para qué servía lo otro? la caja ¿para subir ahí? claro bueno pues ya sabemos donde tenemos que llevar la cajita de marras vale ahora sí pues nada la empujamos uy con cuidado no quiero que se que se atasque a ver creo que tiene que estar un poco más para acá a ver que no quiero cometer ningún error para no tener que volver a salir para no tener que volver a salir bueno en todo caso parece que lo hemos hecho bien bueno pues nada subimos a ver venga sube bueno perfecto parece que eh cerrado bueno voy a tener que conseguir algún tipo de llave o algo así espero que la caja se quede donde está la verdad bueno pues nada vamos a coger el ascensor como tengo que volver a hacerlo de la caja me voy a mosquear eh hostia aquí vuelo a leaker a ver con cuidado que no quiero despertarlos a ver no se oye nada así que hostia y encima son de los mejorados vale ahora sí a ver uff que tensión pensé que me iba a aparecer otro bueno parece que ya hemos encendido el generador así que ya podremos entrar por la otra puerta por la que antes no podíamos a ver por favor que se haya quedado la caja donde estaba bien perfecto ya si feliz a ver sube eh eh bueno pues parece que no vamos a poder entrar de momento así que vamos a tener que encontrar otro camino a ver a ver vamos a salir porque por aquí creo que había otro camino por el que no habíamos ido a ver a ver eh por aquí era muy bien a ver y esto que es la llave maestra ¿eh? 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 A ver, que no es cierto A ver Joder, que puntería la mía Ahí Muy bien, parece que ya estamos en el laboratorio Aunque desde luego no hemos Uy, me pregunto si ha de estar ahí dentro Vamos a comprobarlo Bueno, decía que hemos llegado al laboratorio Aunque no como lo hizo Claire En este ascensor Pero si por la otra parte ¿Ada? ¿Dónde fue? Bueno, pues parece que ha desaparecido Y eso que estaba bastante mal herida A ver, por aquí no hay nada Bueno, en fin Y así nos hemos pasado a la fábrica Y hemos llegado al laboratorio Bueno, iré a la sala de guardado Y lo dejaré ahí Y ya en el siguiente capítulo Que será el último Con toda seguridad Uy, no puedo entrar Necesito la llave maestra Bueno, pues nada Lo voy a dejar aquí igualmente Y en el siguiente capítulo Como decía, pues me pasaré al laboratorio Y terminaremos Resident Evil 2 En su escenario B para Leon Gracias por verme Y hasta el siguiente video ¡Porque no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.